En el mundo, en la industria petrolera, se dejó de invertir en equipos de perforación y son escasos y se cobraba mucho por estos trabajos. Entonces, Pemex está haciendo un esfuerzo por bajar los costos y al mismo tiempo está enfrentando la escasez de equipos de perforación. Entonces, no es tan sencillo decir cancelamos estos contratos con estas empresas de perforación porque no se tienen equipos. Antes, cuando no se había desarrollado tanto la privatización en Pemex, en el periodo neoliberal se privatizó mucho la industria petrolera como la industria eléctrica, antes Pemex contaba con sus equipos de perforación y eran administrados por los trabajadores de Pemex. Gobierno de México